Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos un día más. Hoy seguimos en riguroso directo con muchísima información sobre la mesa. Tenemos toda la mesa llena de noticias. Madre mía, porque, como decimos antes de haber ido a publicidad, que ya volvemos con vosotras y vosotros, hemos estado viendo el caso de Alejandro Sanz, que ha sido, como decimos, un chute de felicidad, un chute de alegría saber que él ha dicho que va a intentar salir adelante. Ojo, porque él ha confirmado que no está del todo recuperado, que está, bueno, poco a poco intentando dar pasos, aunque sean pequeñitos, pero agigantados un poquito más rápido, y sabemos que él nos ha comunicado y ha dicho, mira, no me voy a encerrar, voy a seguir adelante, y decía Shakira, no, mientras tanto, que ella va a intentar también, en medida de lo posible, que todo este tema de sus hijos le afecte cuanto menos posible, pero sabemos que es muy complicado. Efectivamente, hablamos de que Shakira ha estado luchando y también ha hablado de una serie de presión o una serie de depresiones a las que, evidentemente, también sus amigos han sido salpicados. Pero es que tú no eres un gran amigo cuando tú no sufres con tus amigos. Tú no amas cuando no sufres cuando alguien al que quieres sufre, ¿no? Y esto es a lo que le está pasando a Alejandro Sanz realmente. Él tiene un corazón enorme. Es más, sus canciones siempre las ha hecho con el corazón y por eso ha llegado a tanta gente, ¿no? Y en el momento en el que él dice, oye, mira, que estoy pasando un muy mal momento, que estoy viendo cómo Shakira al mismo tiempo también está, pues, incluso en un momento de depresión, ¿no? En un momento en el que necesita ayuda, pues yo me vengo abajo, no puedo seguir con esto, incluso prefiero encerrarme en mi casa y no continuar con lo que ya se había confirmado en un momento determinado, ¿no? Por eso Alejandro Sanz siempre ha sido tanto amor para Shakira, siempre ha significado tanto y siempre le ha intentado sacar una sonrisa hasta el punto en el que él está luchando porque sabe que Shakira le necesita más que él necesita a Shakira. Esto es un hombre en toda regla. Esto es un luchador. Esto es un espartano, como se suele decir los espartanos ahí en las termópilas, cuando estaban defendiendo su casa, ¿no? Ay, Dios mío, de verdad, cuánto amor que tengo por este hombre, por este hombre. Pero vamos con titulares, por cierto, porque Alejandro Sanz ha dicho que no quiere suspender su gira y nosotros estamos muy contentos por eso, ¿eh? Alejandro Sanz reaparecía y hablaba de su salud mental. Se comenta el hecho, bueno, aquí tenemos el titular, esto también a mí me preocupa mucho el hecho de que Alejandro Sanz pueda tener que ser ingresado, en este caso, en un psiquiátrico, en un psicólogo, evidentemente, si lo necesita, que lo haga. Evidentemente, es una cosa que podemos pasar todos por esto, ¿no? Es una serie de depresiones, una serie de cosas que te pasan en la vida, sobre todo también sabiendo que tus amigos, en el caso de Shakira, pues están sufriendo muchísimo, ¿no? Aquí además lo comentaba y decía, no estoy bien, estoy triste y estoy cansado. Muchos hablaba del tema de su papá, muchos hablaba también del tema de Shakira, ¿no? Pero realmente por la que lo está pasando mal, tal y como nos han confirmado, es por Shakira. Alejandro Sanz se encuentra en un momento muy debilitado porque ha visto el horror por qué ella ha estado pasando, ¿no? Vamos con titulares porque dice así, además Alejandro Sanz agradece las muestras de cariño y revela que ha tenido, en este caso, un brote fuerte y que con la ayuda correcta saldría adelante, refiriéndose no solamente a la ayuda psicológica, o sea, él, digámoslo así, que ya ha asegurado que va a necesitar ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica. Cuando hablamos de que Alejandro Sanz ha estado tan cerca de Shakira, Shakira, este fin de semana, que sabemos que han podido estar juntos, o por lo menos han estado hablando por teléfono porque Alejandro Sanz, cuando, a ver, cuando Shakira le estaba enseñando lo del tema de la custodia de los hijos, él no daba crédito. Y él incluso ha llegado a decirle a Shakira, oye, y no hay una opción, porque esto también tenemos que tenerlo en cuenta, no hay una opción de decir simplemente que no quieres entregar a esos niños porque sabes que va a ser contraproducente para ellos. Shakira dice que sí, pero en algún momento determinado ha dicho que puede ser malo también para lo que pueda suceder, o sea, en un futuro cercano. Además, la amistad que les une, aquí teníamos Shakira, Alejandro Sanz, la tortura, es un vínculo muy fuerte. Aquí tenemos a Alejandro Sanz, preocupaba a sus fanáticos, y aquí teníamos también cómo Alejandro Sanz y Shakira han estado juntos durante estos días, ¿no? Alejandro Sanz publicaba un mensaje diciendo que no está bien y los fans han pedido que Shakira lo apoye. Recordemos además que Shakira, cuando hay alguien en su entorno que lo pasa mal, normalmente es ella la que intenta sacarlo adelante. En este momento ha sido Alejandro el que ha estado débil por todo lo que le ha pasado a Shakira. Imaginaros si la mujer es fuerte por lo que ha sucedido, que vais a alucinar, porque Shakira le enseña todos los papeles, toda la custodia a los niños, y Alejandro Sanz se viene abajo. Se va a su casa, coge una depresión, precisamente después de todo lo que ha visto, mientras Shakira, imaginaros el dolor que está sufriendo y sacando canciones a la luz. O sea, es impresionante la fortaleza que tiene. No me extraña que se autodenomine la loba, no me extraña, porque tiene una fuerza de voluntad impresionante, ¿no? Y entonces, en ese caso, cuando alguien lo pasa mal en la vida de Shakira, ella siempre recomienda que vayamos al psicólogo, que hablemos con un profesional, ¿no? Y eso es lo que le pides, por favor, a Alejandro Sanz. Él llega el sábado fatal a su casa, bueno, fue un viernes por la noche, no se levantó de la cama para nada, estuvo llorando a gota gorda, las sábanas estaban empapadas, estuvo hasta el domingo en cama, devolviendo, según nos dijeron, pues llorando nada más no poder. Y Shakira, lo que hacía era llamarle por teléfono, cada hora, una vez, porque estaba muy preocupada, ¿no? Y en esto, Alejandro Sanz siempre le cogía el teléfono y le iba explicando, pues mira cómo estoy y tal. Shakira estuvo todo el fin de semana en casa, hablando con Alejandro Sanz, por eso no lo hemos podido ver y nos decíais, ¿qué ha hecho Shakira durante el fin de semana? Ha estado apoyando en todo momento a Alejandro Sanz, hasta el punto en el que ella le decía, mira, no voy a ir a verte porque sé que ahora necesitas estar solo y tienes que estar solo, pero te voy a mandar a un psicólogo para que te sane las heridas. En un primer momento, esto fue un sábado por la noche, Alejandro Sanz, muy agradecido, pero le dijo que por el momento no estaba preparado, ¿no? Y el domingo fue cuando finalmente este psicólogo de confianza de Shakira va a la casa de Alejandro Sanz y le pide, por favor, que se ponga en sus manos como mínimo una horita. Esa horita fue fundamental. Esa hora fue la que hizo que Alejandro Sanz saliese adelante y cómo vio, porque claro, en un momento determinado, tú cuando estás mal lo ves todo borroso, ¿no? Pero él, y además dijo una frase increíble y reveladora, que además ha dicho, no voy a cancelar mi gira, voy a seguir adelante, cuando dijo, ostras, esto es lo que Shakira también hizo con Piqué, porque Shakira fue la que le dio a este psicólogo, a un psicólogo en Barcelona, a Piqué, cuando Piqué no quería curarse del piquetón, piquetón, cuando pensaba con lo de abajo, porque Piqué tiene un problema. Es que ya lo han dicho los psicólogos, él tiene un problema de narcisismo y tiene un problema, vamos a decirlo así, sexual. Tiene un problema, porque está pensando todo el rato con lo de abajo, es decir, él como un troglodita, ya sabéis cómo hace los trogloditas, va a decir, unga, 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 así, va todo con eso recto, ¿no? Y para adelante hace, unga, 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 oh, 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 mujer, 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 uy, 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 ¿quieres venir a mi casa? Mi piso, mi piso, piso, soltero, soltero, uh, 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 va así. Y entonces, eso es un problema, hay que... Algunos... Oye, os habrá recordado algunos hombres esto, ¿verdad? En lo del... Oh, 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 mujer, agujero, mujer, mujer, porque es que es lo que piensan estos trogloditas, no piensan en otra cosa. Y entonces Shakira le dijo, tú estás mal, tú tienes una enfermedad mental, tú tienes que ir al psicólogo. Pero Gerard Piqué es tan troglodita, no tiene nada que ver con Alejandro Sanz, Alejandro Sanz valora las cosas, trabaja con el corazón y dijo, ostras, Shakira me está ayudando, voy a intentar salir adelante, ¿no? Mientras Piqué estaba ahí en el psicólogo y decía, uh, 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 psicólogo, psicólogo, ¿qué es psicólogo? Uh, unga, unga, psicólogo, ¿quieres venir a mi piso, psicóloga? Uh, 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 uh. Entonces, claro, el psicólogo dijo, este hombre no tiene, no tiene remedio. Shakira, por favor, déjalo ya. O sea, yo sé que estás enamorada, sé que evidentemente has formado una familia, pero déjalo porque este hombre no riega aquí arriba, ¿no? ¿Qué es lo que opináis? Dejadlo en los comentarios y hacernos saber, madre mía, ¿eh? ¿Qué cosas pasan? Y sobre todo, siempre felices porque sabemos que Alejandro por lo menos está mejorando. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, un besazo, amigas, os quiero muchísimo, ya lo sabéis.